Vamos a escuchar a ver como se escucha Este corrito que tenemos por acá El limpia video Desde muy niño Pero sin par Porque un cobarde Se lo mató Fue limpia vidrio Traía en su tierra Ya como pudo Sobresalió Y cosas malas Hizo en su infancia Y en ocasiones Hasta robó Pero su madre Con sus conceptos Del mal camino Lo rescató Al poco tiempo Al poco tiempo Se fue pa'l norte Y al poco tiempo Empezó a vender Y en primer gramos Después pedazos Y después kilos Hasta diez Gracias Muy bien Un poco tiempo No Un poco tiempo A la gente En primer gramos